Música Nosotros somos el taller de Donde y la Flota y os vamos a explicar un poco sobre desastres medioambientales con barcos Aquí vamos a hacer una pequeña exposición para que nos aburráis mucho y ahí vais a hacer un juego Donde y la Flota Y nada, esperamos que os guste y ya Vale, para empezar Ana y yo vamos a explicar el barco Urquiola que es un barco de carga petrolera que se hundió en Galicia en el año 1976 A Coruña despertó con un siniestro de desastre a las entradas del río Urquiola Este barco se encalló con el pico reposo del puerto y eso hizo que no le dejaran entrar la comandante Marina El prestigio era un barco de petroleros que se hundió en Galicia Derramó 64.000 toneladas de fuel y que provocó el mayor desastre medioambiental en España hasta la fecha En las imágenes cubiertas de chambote conmocionaron al país y el barco de 243 metros y medio de Ligola se partió en dos y se hundió a 100 millas de 15R y las estrellas de la pinza y dividió a la comandante Pública Tiene la bandera de Liberia y también puede tener hasta 7.600 contenedores El 5 de diciembre de 2023 salió con destino a los de Lardón pero la ruta de la Napa más difícil al contrario, era como una autopista para barcos tenía hasta, pasaban anualmente 37.000 barcos pero tres días más tarde, por un fuerte oleaje, una hora de 6 metros derrumbó al barco y se cayeron 6 contenedores y uno de esos contenedores tenía 25 kilos de pérez que son pequeñas bolitas Tienen fuertes oleajes que podían causar desniveles en el barco y que se desniveles la carga, y eso fue lo que pasó La visibilidad era buena tirando amonelada con horas de 5 o 6 metros y en un golpe de mar la carga se perdió La ancha de la maturía portuguesa salieron a buscar los contenedores caídos pero no los encontraron y se alertó a las autoridades españolas y a la agencia europea de seguridad marítima de la catástrofe Bueno, cinco días después, un hombre encontró en la calle un saco y decidió llamar al 112 La gente llamada al Ministerio de Transporte y Movilidad Sociedad decidió iniciar una investigación para encontrar estos pérez junto a la ayuda de los guardacostas de las playas de Galicia A continuación, en el paso de tiempo, más personas siguieron encontrar estos sacos Pero aún así, la empresa fabricante de pérez aseguraba que los pérez no eran tóxicos ya que se encontraban en contacto con los alimentos que tomamos día a día Los tripulantes y los dueños del barco fueron denunciados y mientras las bolitas de plástico se quedaban llegando a las playas de Galicia el buque continuó con su camino Bueno, 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 antes de que se haya olvidado tratan en el juego, que no se olviden que lo voy a pasar a su teoría porque nuestros compañeros de la Nación Porque en vez de usar barco vamos a usar frases que están aquí relacionadas con el agua Entonces, tienen que ser siete frases, que son esas y bueno, algunas de las reglas son que los barcos no pueden ir juntos y pues que hay mucha más y que hay que ponerlo estratégicamente y tener algo gratis para adictar los barcos de la Nación No, no te vayas averiguando Si no lo habéis llegado, ponéis la palabra de la Nación Y si no ponéis 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 Bueno, le decís Tiene que ser Si no hay algo Y si no hay algo ¡Suscríbete al canal! ...de licencia para abastecir de agua la ciudad. Y cuando la situación en la cultura país se volvió en clínica, los medicis se hicieron cargo de este acueducto. Ahora vamos a presentar algunos estudios matemáticos relacionados con el tema. Vale, pues si el problema es que si el antiguo ecuador romana el suelo de licencia, que recordamos medía de 6 kilómetros, ¿cuánto tardaría el agua que por el 2, mientras explica 2 kilómetros por hora? ¿Cuánto tardaría en llegar hasta el depósito? ¿Cuánto tardaría en llegar hasta el depósito? ¡Decimparece! Les entregamos una tarjeta a cada alumno, que es su entrada del barco, y detrás viene un cuestionario en el que se hará un sorteo, el que acierte para ganar aquella maqueta. ¡Qué bien! 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 ¡Qué bien!